La Escuela Pedro Pérez Celedón en San Isidro del General sirvió como escenario para la culminación de la Semana Nacional del Cooperativismo 2024 en nuestro cantón, con un acto cívico y con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación Pública, cooperativistas, estudiantes y personal de la institución. La Escuela Pedro Pérez cuenta con una cooperativa escolar denominada Copedrito y que es de gran impulso para los estudiantes. Copedrito es la cooperativa nuestra que representa el Centro Educativo Pedro Pérez Celedón y tiene muchos años de fundada y tiene una gran huella dentro de los estudiantes nuestros. Es un honor que la Dirección Regional de Educación y la Comisión de Cooperativismo nos haya escogido para hacer y organizar la clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo. Está además decir que es muy importante para nuestra economía nacional el aporte que ha brindado históricamente nuestras cooperativas. Las cooperativas han traído desarrollo nacional y desarrollo regional a los pueblos costarricenses. Una semana que en la Unión de Cooperativas del Sur definen como exitosa y que sirve para impulsar nuevas ideas. Así hemos tenido una participación de las cooperativas ya más constituidas en nuestro cantón que anteriormente no nos acompañaban en las actividades pero yo creo que el llamado estuvo bien y yo creo que vamos sobre una línea, sobre un trabajo que hemos hecho esta semana, sobre un trabajo que lo sigo repitiendo, vamos a hacer con los colegios y escuelas cooperativas para poder seguir fomentando y que siempre exista ese relevo, ese relevo que hemos hablado de futuro. No todos van a llegar a esa meta de trabajar o estar en una cooperativa ya constituida pero nosotros somos los responsables de que eso se esté dando. Entonces desde la Unión de Cooperativas del Sur vamos a fomentar, vamos a seguir trabajando fuerte. La semana del cooperativismo se realiza a nivel nacional.